La plataforma SOS Guadiana se reúne con el presidente de la Junta de Extremadura para trasladarle la emergencia medioambiental que supone la presencia del camalote en el río y solicitan un plan de choque para su erradicación. La Feria Chica de Mérida vuelve a celebrarse del 9 al 11 de octubre con un marcado carácter cultural. Se celebrarán exposiciones, actos de homenaje, actividades infantiles y un festival de flamenco. Detenido un varón de 46 años al ser sorprendido cuando se encontraba realizando un butrón en una gasolinera de Mérida. Ya puede acogerse a la nueva tarifa eléctrica por horas desde el pasado 1 de octubre, siempre que reúna los requisitos necesarios. Mérida participa, cambia su sede a la calle Garaciano 33, donde compartirán el local con Podemos Extremadura. El sol será protagonista este jueves y las temperaturas ascienden de forma moderada. Representantes de la plataforma SOS Guadiana, creada en medio de la Universidad de Beijing, se han reunido con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para trasladarle el grave problema que supone para la cuenca la existencia del camalote. Según su portavoz, Susana Cortés, esta planta invasora impide que pase la luz, produciendo la muerte de las especies autóctonas. Hay zonas que tienen una profundidad de 4 o 5 metros, donde había posibilidad de pesca deportiva que se está secando. Además, SOS Guadiana advierte que hay un vertido de fosfato y nitrato que permite que el camalote se esté alimentando. Según Cortés, es necesario que las administraciones se coordinen para hacer un plan de choque inminente para retirar la planta, tratándolo como una emergencia medioambiental. También han trasladado al presidente que este problema debe tratarse de forma estructural y crear planes de prevención para evitar que se produzcan situaciones como la que se está viviendo en la actualidad. La Feria Chica de los Gitanos vuelve a celebrarse en Mérida, aunque en esta edición, a diferencia de años anteriores, tendrá un marcado carácter cultural. Se celebrarán exposiciones, reconocimientos a personajes de la cultura gitana y actividades infantiles, entre otras. Donde queremos destacar principalmente esa exposición de vida gitana, con esa inauguración que será el viernes a las ocho y media y que permanecerá expuesta en el patio del Ayuntamiento hasta el 31 de octubre. Se va a hacer un acto de reconocimiento de los tíos Nicasio Vargas y Enrique Suárez en ese mismo acto que se celebrará aquí el viernes, por su trayectoria a favor de esta feria y en la defensa del pueblo gitano. El sábado 10 de octubre se va a celebrar en el Parque de las Siete Sillas, que a esto también le hemos querido dar una diferencia, utilizar otros espacios de Mérida más accesibles, talleres de romano, percursión, tatu, tatu de jena, uñas postizas, artesanía y gastronomía. Durante el fin de semana el Centro Cultural Alcazaba acogerá un festival de flamenco. Y por la noche en el Centro Cultural Alcazaba habrá un festival flamenco con entrada libre, evidentemente con ese aforo que tenemos casi de 600 personas en el Centro Cultural, donde Monse Cortés y El Viejino actuarán y podremos disfrutar de esa música flamenca. También tenemos el festival de flamenco con Nani de Córdoba, Ilín Cortés y Jairo de Remache. Estas actividades se enmarcan dentro de un programa más amplio para la promoción e inclusión de la comunidad gitana en Mérida. Un programa como puede ser Lánzate y Emprende, para el emprendimiento, el desarrollo empresarial y la empleabilidad de la población gitana de Mérida. Otras actividades serán talleres de ocio inclusivo de la comunidad gitana en la zona norte de Mérida. Jornadas de animación a la lectura con alumnados gitanos de primaria. Y programa de atención, prevención de la marginación e inserción de las mujeres gitanas de Mérida. Detenido un varón de 46 años cuando se encontraba realizando un butrón en una gasolinera de Mérida. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo al lunes, cuando una central de alarmas avisó a la policía. Agentes de Paisano se personaron en la estación de servicio situada en la Nacional 5, cerca del cruce de la carretera de Cáceres, comprobando que la puerta lateral había sido forzada. Una vez asegurada la zona con otras patrullas, los agentes entraron en el interior y sorprendieron a un individuo que intentó eludir a la policía accionando un extintor, siendo reducido posteriormente. El detenido tiene antecedentes penales y fue trasladado hasta dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias. Desde el pasado 1 de octubre ha entrado en vigor la tarifa eléctrica por horas para hogares. Para poder acogerse a esta nueva modalidad, nuestra instalación debe cumplir tres requisitos. Lo primero, estar en el mercado regulado, en la tarifa PVPC, precio voluntario del pequeño consumidor. Tener contratado menos de 10 kilovatios de potencia, que en este caso somos la gran mayoría de consumidores domésticos. Y luego también tener el contador inteligente y que este esté efectivamente conectado a la red. ¿Cómo podemos saber que estamos en esa tarifa regulada en la PVPC y que tenemos el contador, que nuestro contador está conectado a la red? Pues en este caso tenemos que coger una factura eléctrica y en la misma factura nos tienen que decir toda esta información. El coste del suministro se publicará el día antes en una página web y podremos saber cuánto nos costará la electricidad en cada momento. Pues todos los días a partir de las 8 de la tarde, Red Eléctrica Española publicará en su página web el precio de la electricidad para el día siguiente. Con este, en ese, bueno, pues en ese diagrama, en esa tabla podemos ver directamente qué precio máximo va a tener la luz, en qué momento y qué precio más bajo, en qué hora del día va a costar la luz más barata. No obstante, la recomendación quizás es no estar tan pendiente de esos precios, sino saber que a partir de las 7 y media, de las 8 de la tarde, es cuando comienza a subir la luz en España y que sería recomendable utilizar los electrodomésticos como puede ser la lavadora, la secadora, lavavajillas, planchas, antes de que se incremente el precio de la luz. Si quiere obtener más información puede dirigirse a la Unión de Consumidores de Extremadura. Mérida participa cambiando su sede de Calle Castelar a Graciano 33. Este nuevo local es compartido con Podemos Extremadura, lo que supone un ahorro de costes para la formación emeritense. Y la verdad es que estamos muy contentos de compartir la sede con Podemos, porque la verdad es que primero es mucho mejor para nuestro trabajo, para el trabajo conjunto que tenemos que realizar con la gente del regional y aparte evidentemente el gasto que suponía tener dos sedes era totalmente incompatible primero con nuestros principios y segundo con nuestra economía. Y eso simplemente también aprovecho ya para invitar a todo el pueblo de Mérida que se pase, que se conozca nuestra nueva sede, está enfrente de la Alcazaba y nada, y todo el mundo va a ser bien recibido y ahora tenemos un sitio ya mucho más amplio, más acogedor para toda la gente que quiera venir a vernos. Las altas presiones hacen que este jueves alejen las nubes e impere el sol en nuestros cielos. Las temperaturas en ascenso moderado con máximas de 24 grados en la comarca de Mérida y 23 en tierra de Barros, mientras que las mínimas se quedarán en 11 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!